¿Qué tal chicos? Por acá le habla Chileno84 y hoy vamos a iniciar lo que es una partida rapidilla para ver lo que trae, lo que se trata. Es un juego antiguo en todo caso, pero es primera vez que lo juego, nuevo para mí, Watch Dogs. Así que vamos a ver de qué se trata. Ayer descargué lo que es la actualización, una actualización muy pequeña, no era tan pesada. Y bueno, como les digo, nuevecito lo compré por ahí. Y vamos a ver de qué se trata, nueva partida. Al tiro, no más. Qué lenta esta parte, señores. Por lo que tenía entendido era algo de lo que era un hacker, que con un celular manipulaba todo, estilo GTA, algo así. Por lo que me dijeron mis amigos que era entretenido. Vamos a ver de qué se trata. Buenita gráfica, muy buenita gráfica. No esperaba menos. Merlaut Hotel. Y soy una bruja, ¿qué es lo que es? Guarnita la morena. Ese soy yo. Ese soy yo. James Smith. Seguridad de la cámara. María Johnson. Hacker. Eso. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Smartphone. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? Cien mil en treinta segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. No hacíamos cuentas bancarias como si nada. Te oyes a ti mismo. ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un minuto. Mejor no. Ciñete al plan de Iñe. Vacía las cuentas y luego salga. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Aventura, a la línea del sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo haces eso? Hay que cancelar. Ay, no. Terminado. Ayúdame. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Apreto cachete. Maurice. ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Mertnod. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Peirce. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. Oh, brígido. No volverás a oír hablar de ellos. Qué brígido, ¿viste? ¿Viste? Ubisoft presenta. Oh, manzaca gaita. Once meses después. Un estadio. Un estadio. Ese conche, su madre no matará, no matadme. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. Mátala, mata, mata, mata. ¿A la familia? ¿Es un problema? No. Ah, lo cago al culio. ¿Qué te parece, Maurice? Me asustaste. Era un curro, tío. No lo sabía. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Dame un nombre. No me dieron ningún nombre. Yo te daré un nombre. Eso, eso, eso. Lina. Lina Pierce. Lina Pierce. Lina Pierce. Lina Pierce. Lina Pierce. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. Eso no tenía que pasar. Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. Mala respuesta, puto. Hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden dejar. Por favor, por favor. Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. No sé nada más, tío. No sé nada más. Mátalo, mátalo. Yo lo sé. Con el R2, apuntar. Sí, con Chutumane. Toma. No, no tenía bala. Chau. Juegan con mis sentimientos. Cuidado con el bate. El círculo. Toma. 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 Ahora, bájale los pantalones. Jajaja. Jajaja. Examinar. Ahí está. Hackear con el cuadrado. No puedo seguir oyendo. No puedo. Seide en Pierce. Despierta. Maté a su sobrina. Y no deja de perseguirme. Ah, mató a mi sobrina. Chutumane. Ya, ¿qué hago acá, eh? Con el cuadrado, hackeo. Aquí no hay nada. Voy a dar la ropa. A un ventilador. ¿Qué está, güey? Medicamentos. Chiángulo. Ya. Máquina de refresco. Encuadrado. Ay, que shorty. Controla hasta las máquinas despertadoras de bebida. Ya. Con ese saco el arma. Ah, con este corro, ya. Triángulo. Con el... Ahora está ahí. Eh, Maurice. Eh, ¿qué pasa, hijo de puta? Ah. ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. Oh, tenía un aliado menos... Menos más. Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? Me dijiste que si no, lo matarías. Te dije que las guardaras, Jordi. Puta, me ha aguado el Jordi, güey. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Morís? ¿Te ha dado lo que querías? Eh, no pastidies. Limpiemos este follón. Dejad de... Este follón. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya. No tenemos tiempo. Buen tiro. Ja, ja, ja. Tiro, Julia. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres. Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena crezca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y a Maurice. Primera vez que llegan los polis tan rápido. ¿No te dicen que tengo pinta de chofer? ¿De chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Yo soy yo. Caña. A buño. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Pulsa el X para cubrirse. ¿Cómo es eso? Ay, con chulo. Ah, ya. Ah, mira. Puedo cubrirme ahí. O aquí, aquí. A mover ahí. Hub. Ahí está. Otro cadáver. Otro Vice-Royce. Pues delito sin víctima. Me voy a cubrirme ahí. Acá. Tenemos dos cuerpos en el sótano del Mei Estadio. Pandilleros. Recibido. Enviamos forenses. Mantenga posición. Estamos mirando todas las plantas del estadio. Vale. Ah, qué buena onda. Controlo todito, todito. Alcanzar ahí arriba. Ya. ¿Cómo subo? El círculo para subir. Ya. Círculo. Analizador. A ver. ¿Dónde está? Ya, pues un hueón. Parece que se abre desde el otro lado. Puta la hueá. Hackear la cámara. Ya. De aquí. Ah, ya voy de cámara en cámara. Y ahora hay que seguir esa línea. No. No. Ah, hay otra cámara ahí. Ya. Cámara. Maletín. Ahí hay otra cámara lejos. Allá. Hackear. Vamos abajo. No queremos ninguna sorpresa. Listo. Eh, soy terrible seco. Y a cubrirse. No se va a mover si no le damos un motivo. Exactamente. Componentes electrónicos. Usa el cebo para atraer a la policía. Mantén el L1 para el selector de armas. Ok. El L1 para el selector de armas. Más. Cebo. No. Crear. Ah, crear con el triángulo. Ahí está. Ya. ¿Qué ahora? Lanza el cebo a la zona designada. R1 para preparar el disparo. Ahí. Uop. Ja, ja. Ya. Para. Hackear. Ay, veo maletín recién acá. Ahí está. Abrir. Listo. Ahora sí. Paramos, güeya. Paramos, güeya. Soy grosero, chetumare. Ya. Alcanzar. Chay, donde me metí, güey. Recompensas de hackeo. ¿Qué es lo que es, güeya? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas? Yo estamos sin pagar. Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? ¿Tan qué? Eh, tío Didi, cálmate, venga. Pero no puedo hacerles nada. Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Identificaos. Los dos. No voy a enseñar nada. ¿Qué onda? ¿Estáis grabando esto? Quiero ver a este hijo de puta en la red. No necesito identificación. Vamos a alcanzar. Ah, ya tengo que ir para la puerta de nada. Ah, es que esto no calla que... Aquí no le puedo hacer nada a nadie, güey. Aprieto el cuadrado y no pasa nada. Hackear. Ah, lo puede hackear el Cero, güey. A los buenos que están en rojo, les podía hacerle... Les podía hacerle un hackeo. Este, hackear. Piloto con licencia. Y los robo plata. Ahí está la weá. Ya, buena, 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 buena. Ya, chao. Plata fácil. Para allá. A la puerta, a la puerta. Vamos, rapito, rapito. Alcanzar. Ah, pero, 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 pero. Cajero. Yo también quiero así. Aquí. ¿Qué más? Bad boy. La policía está a punto de acordonar todo este lugar. Bad boy. No voy a poder salir, como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. El guapo va a cortar la luz, puhue, ¿eh? Desde el estadio completo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me encuentro al guardia con acceso. A ver. ¿De dónde hay más cámaras? Ahí está. ¿Cómo que parado? No puedo hacer eso. Este. Este hueón es. Ya, salió. ¿Y ahora qué hago? Ah, que hackear, puta que ese hueón, ya. Para allá. Y ahí está la... Hackear. Y aquí, hackear. Ah, ahora sí, güey. Para el selector de armas, el L1. Ahí está la luz. Apagón. Pum. Alguén seco, loco. Y yo, malo, que me... Yo, malo, que me agranda porque formate un notebook, güey. Puta, algún bueno, güey. Ah, ahí sale la puerta. Aquí, PH-2. La cosa empieza... Ahí sale la puerta. El apagón ha destruido un par de lámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. PH-2. Nos coordinamos con operaciones del CDOS para restaurar el... Ay, ¿cómo paso por acá, güey? Tengo que alcanzar para allá. Ah, ya, ahí está. Ahí está el pago idiota. Me dio la pasada. Correr con el L2. Ah, yo quiero el caballito. No, no puedo. Ay, 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 ay. Estás guayando. Ya. Estamos. Estamos, estamos. Y ahora... ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? ¿Me fui? Tengo alergia a la poli. ¿Cómo morís? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. ¿Lo tomas o lo dejas? También me regalas. Gracias, Jordi. El juego en sí es bastante entretenido. Hay que decirlo. No es... Yo pensé que iba a ser más fome, pero no. Me llevo una gran sorpresa. Es salir fuera de lo normal. Tiene buena gráfica. La jugabilidad no es difícil. ¿Acostumbrarse a los botones? Pero... Está bueno. Está bueno. Muy bueno. Buena compra. Buena compra. ¿A qué me están buscando a mí? Puta señora, tenga cuidado. Ah, encima se restableció la luz. Apretar gallete, ¿no? Ahí están los pocos, ahí están los pocos. Me van a ver, me van a ver. Ah, no, no están ahí. Quizá haya cambiado de coche. Chucha en la weá. Subirse con el triángulo, igual que el GTA. Acelerar con el R2. Frenar con el L2. Manteniendo la marcha atrás. Freno de mano. Está clarito cómo tengo que manejar. Ya entonces, volver. Sal de la zona. Para emular los semáforos con el cuadrado. Sal de la zona. Estoy saliendo de la zona. Y nada. Algún rastro real. Manejar es un poquito difícil, hay que decirlo. No es tan simple como lo es el GTA. Es mucho más sensible el manubrio. Tengo que ir para acá. Por acá. Vamos a echar un vistazo hacia el este. Pues te me quedo aquí, igual. Vamos a ir por algunas callejuelas. Ah, me metí a echar el mesón puta la weá. Hola. Voy a comprar algo. Una bebida. ¿Quieres algo? Una bebida. Excelente compra. Gracias. Muy amable. ¿Qué querés vos, vieja? Puede haber dejado el coche. Ya, me voy entonces porque los pagos no se han ido de acá. ¿Y puedo pescar otro auto? Ah, puedo pescar cualquier auto. Ay, manipulo los semáforos a la basada. Ah, no, está bueno. Ah, me estoy yendo a una zona roja. Debemos que abatirlo. Voy por el flanco. Atentos. Calle el paco loco ese. ¿Cómo he salgado de la zona si me van a seguir todo el rato? Puta la weá. No, vamos a necesitar otra unidad de apoyo. No, pero van a traer otro para comar. ¿Viste que cuesta mucho manubrar? Oh. Puta la weá. Ah, disculpe caballero. Ah, me hice muy manubrio, manubrio, manubrio. Voy a darle una tunda. Ni cagando. Ni cagando, te dije. Pero ¿cómo me lo saco, güey? Ay, ay, está la weá. Vamos a invertirlo. Atención, se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso. Deténgase. Puta la weá. Me saco un poco encima y me aparece... ¿Ya que se puede venir para acá? Ah, ya. ¡Woohoo! Ah, igual es libre, eh. No es tan... Cuidado, caballero. Igual es harto libre, eh. Es harto parecido al GTA. Tengo un buen... Amplio... Mapa... Para poder... Moverme. Puta, me están siguiendo con cuaticas estos pavos, güey. Cuidado, gente. Cuidado, gente. ¡No hay nada ahí! Tengo problemas. Vamos a golpearlo. ¿Por qué me quieren golpear? ¡No, no, no, no! Ya, los perdí, los perdí. Los perdí, los perdí. Puta la weá, vienen detrás, güey. Aún sin rastro del sospechoso. No, 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 no. ¿Qué ha ido? Escapé, me escapé, me escapé, me escapé. ¡Ah, me escapé! ¡Ah, me escapé! ¡Ah, me escapé! ¿Y este qué está haciendo acá? La culpa, loco Roy. Le daré un par de días. Seguro que empiezo a colaborar. Oh, bueno. Eso más o menos, chicos, lo que es Watch Dogs. Juego en sí... Entretenido. No es muy entretenido. Tipo GTA, pero manipulable con un celular, los semáforos, el tema de las cámaras de seguridad, hackear los celulares. Entretenido en sí. Para empezar recién, se ve que él tiene problemas con un hacker más grande. Creo que era el jefe de él antes. Y creo que va a ir en busca de él porque él mandó a matar a su sobrino, a su familia, en caso de que no lo pillaran a él. Y eso. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Como les digo, estoy jugando en vivo y en directo. No soy muy bueno para juegos nuevos recién, así como iniciándome. No cachaba los botones, nada. Así que perdonen si soy un manco. Y eso. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos, chicos. Saludos, chicos.